Esto es lo que veo Lo que está pasando no lo creo, no Esto está pasando El ser humano la tierra matando Esto es lo que veo Lo que está pasando no lo creo, no Esto está pasando El ser humano la tierra matando Emprendo el vuelo Me preparo para ir al cielo A traer el alimento que me da vida Pa' que mi familia siga viva Pero lo que veo solo es destrucción En el bosque deforestación Y los gobernantes manipulación Esto es producto de la polución Yo quiero ver a mis hijos crecer En un planeta sano y vivo Espero puedan comprender El significado de la vida Con tranquilidad sigo volando Más y más me sigo preguntando Porque el ser humano sigue contaminando Y a la tierra condenando Esto es lo que veo Lo que está pasando no lo creo, no Esto está pasando El ser humano la tierra matando Esto es lo que veo Lo que está pasando no lo creo, no Esto está pasando El ser humano la tierra matando Después se quejan que hace calor Y se asombran por el aluvión Y lloran siempre cuando hay temblor El trueno y el tornado es manifestación Yo quiero ver a mis hijos crecer En un planeta sano y vivo Espero puedan comprender El significado de la vida Encuentro el alimento y estoy perdido Sigo en el aire con lo vivido Y lamentablemente ya no hay nido Soy mi familia desaparecido Yo quiero ver a mis hijos crecer En un planeta sano y vivo Espero puedan comprender El significado de la vida Esto es lo que veo Lo que está pasando no lo creo, no Esto está pasando El ser humano la tierra matando Esto es lo que veo Lo que está pasando no lo creo, no Esto está pasando El ser humano la tierra matando Oh 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 Queremos recuperar todo lo perdido ¡Suscríbete al canal!